¿Qué tal amigos y hermanos de tu canal Fieles a Jesucristo? Espero que todos se encuentren muy bien. Te habla tu amigo y hermano Eder Marín y esta vez les traigo un nuevo video para el canal. Si es la primera vez que he mirado uno de nuestros videos te invitamos a darle like, a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Para los que no sabían, Camilo Echeverría hace tiempo grabó un video que lo llevó a la fama, que fue el video de la canción Tu Tu. Esa canción al parecer está dedicada al amor pero muchas personas no saben que hay detrás de esta canción y de este video. Personalmente no había visto este video y esta canción. Sin embargo, había visto anteriormente donde Camilo Echeverría hablaba del lenguaje inclusivo. Mi bebé, mi primer hijo, hija, hija. A índigo para que cuando nazca se sienta orgulloso, orgullosa, orgullosa de su papá. Y como lo expliqué en anteriores videos que este lenguaje inclusivo viene de la ideología de género, de la diversidad sexual, etc. Para mi sorpresa, en este video sale una persona travesti. No sabemos si es homosexual, si es transexual, si es tranracial, etc. Existen miles y miles de géneros según esta ideología. Sin embargo, sale en este video. Y Camilo, hablando acerca de este video, habla acerca de la diversidad sexual. Este dice lo siguiente. Hay varios personajes en el video no tradicionales que exponen talentos como menospreciados a la vista de todo el mundo. Sucede dentro de un espectro de un concurso de talentos donde están esos tres jueces mirando esto y sale un personaje. Se celebra la diversidad. Ese es el cuento del video. Este, en otra entrevista, habla de lo mismo, pero específicamente de la canción. Este dice lo siguiente. Tutú es una canción de amor que invita al amor y celebra el amor. Pero es también una canción que es un himno de diversidad. El mensaje detrás del video es No importa lo que sea que tengas. Es valioso y no importa que te digan no. Lo que te hace único es lo que te hace más valioso. Yo personalmente advertí a muchos y dije que Camilo Echeverry tiene ideas extrañas acerca de la ideología de género y como vemos aquí, este apoya la diversidad sexual. Es decir, este apoya la diversidad sexual y debe apoyar consigo mismo la ideología de género. Lo peligroso de este es que este aún se lo ha visto cantando en iglesia. A este también se lo ha visto compartiendo un mensaje en la iglesia. Sin embargo, como cristianos tenemos que entender que nosotros hablamos de estos temas porque hay muchas personas de allá afuera del mundo invitados a la iglesia que ni siquiera nacido de nuevo son. Son personas que no son verdaderos cristianos. Y cuando son invitados a la iglesia de una u otra manera tienen influencia sobre muchas personas. Y es por eso que nosotros advertimos desde fila Jesucristo y hablamos la verdad sin pelos en la lengua. Hay un mensaje profético de Jesús dirigido a todo el mundo y dice de esta manera. Muchos me dirán aquel día Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre nos echamos fuera demonios y en tu nombre nos hicimos muchos milagros y entonces les declararé Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Como cristiano estoy muy preocupado por las declaraciones de este personaje y por la ideología de este personaje debido a que muchas personas hoy día siguen pensando que este es un fiel representante del cristianismo. Sin embargo, no es así. Aunque muchas personas me criticaron aquí nosotros mostramos la verdad. Y tenemos que entender que el apóstol Pablo también estuvo muy preocupado debido a que muchos cristianos pueden ser engañados por una u otra persona o por algún sistema de pensamiento o filosofía. Y es por esa razón que el apóstol Pablo en su segunda carta a los corintios escribió lo siguiente. Por favor, soportenme. Aunque parezca yo estar un poco loco Dios ha hecho que yo me preocupe por ustedes. Lo que quiero es que ustedes sean siempre fieles a Cristo. Es decir, que sean como una novia ya comprometida para casarse que le dé fiel a su novio y se mantiene pura para él. Pero tengo miedo de que les pase lo mismo que a Eva que fue engañada por la astucia de la serpiente. También ustedes pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. Y es que ustedes aceptan con gusto a todo el que viene y les habla de un Jesús distinto al que nosotros hemos anunciado. Aceptan un espíritu diferente del espíritu que recibieron y un mensaje distinto del que aceptaron. Señores, el apóstol Pablo estaba muy preocupado por los cristianos que estaban en Corintios. Y es por esa razón que les escribe esta carta. Yo personalmente estoy preocupado por todos aquellos cristianos que aún siguen pensando y siguen a estas personas pensando que son verdaderamente cristianos. Mi intención con este video es advertir a todas aquellas personas que piensan verdaderamente que este es un cristiano como tal. Y es por esa razón que personalmente me quedo con el pensamiento de Pablo en Galatas 1.10 que dice Hay de mis intentos agradar a los hombres porque si eso trato de hacer no sería un siervo de Jesucristo. Y bueno mi gente esto fue todo por este video déjenme saber ustedes qué piensan aquí déjenme sus comentarios aquí abajo también les invito a que se suscriban a que le den like a ese video a que lo compartan nos vemos en un próximo video hasta la próxima.